Bueno y vamos de nuevo con unboxings de teclados gamers, en este caso tenemos un teclado de la línea Balan Rouge de Actec Es un teclado económico, intenta emular a un teclado tipo mecánico, son teclados que son hechos de membrana pero tienen teclas anti-gosing El anti-gosing significa que es que puedo presionar varias teclas al mismo tiempo sin que se vuelva loco el teclado Puesto que los teclados que son para oficinas y tu le tecleas 5 o 6 teclas a la vez puede que no reaccione correctamente Entonces eso es a lo que se refiere el anti-gosing, en el caso de estos teclados que son de alguna manera económicos y de membrana Si vienen con esa función de que al menos se puedan presionar a veces hasta 19, 21 teclas según la marca, según las especificaciones En este caso acá no lo deja muy en claro, creo que en la página si decía que eran 19 o 21 teclas anti-gosing Al final de cuentas la función es poder jugar con algo económico y que no saque el apuro Aquí mencioné que tiene leds pero nada más de como retroiluminación y tengo entendido que son nada más tres tipos de configuraciones Y parenle de contar, el mouse es de 3600 dpi, es un mouse similar al que ya abrí yo la vez pasada de la misma marca Balam Rush Pues está casi como imitando un poquito al 203 de Logitech y la verdad mientras funcione está bien ¿no? Que sirvan los clics y que el scroll no falle Así que vamos a proceder a destapar este kit y bueno, pues este es el teclado Viene una bolsita de... perdón que cuesta un poquito de trabajo sacarlo Vemos que nada más nos encontramos directamente con el mouse y la póliza de garantía A mí me han funcionado bien las garantías de Actex Aquí se ve que es muy parecido al mouse que hice la apertura la vez pasada de Balam Rush Muy muy parecido, se siente casi igual No tiene más que los botones clásicos pero al menos funciona Que es algo que a mí me gusta que siempre el scroll funcione Este sí, por lo menos el otro no me ha fallado Y el teclado se siente, sí, como una imitación de mecánico De hecho ahí se alcanza a distinguir, no sé si lo ven Bueno, sabemos que es membrana pero es una imitación de mecánico Viene con el logo de Balam Rush en el Escape Tiene funciones multimedia Se siente suave, se siente bien El logotipo está así en bajo relieve Está el teclado numérico En la mayoría de los teclados ya están midiendo TKL O están midiendo de 70 o de 60 que es esta zona En un momento puede funcionar para alguien que lo quiera Para productividad, para diseño Se ve que se tiene unas patitas, tiene goma esta parte Y obviamente pues esto es plástico No pesa demasiado pero sí pesa lo suficiente Como para poderlo montar en la mesa Así que vamos a proceder a hacer una prueba de las luces Bueno amigos, aquí estamos viendo ya el tipo de iluminación que tiene el teclado Realmente es un teclado sencillo Está muy bonito, la iluminación se hace muy padre Si notamos tiene tres modos de iluminación Esta última a mí me gusta mucho, la mezcla amarillo, rosa, cian Pero sigue siendo un teclado de membrana Teclado sencillo Aquí está, miren que les decía yo que son iguales a los mauses Iron de Balam Rush Nada más la diferencia es que estos Iron tienen unos hoyitos que más o menos imitan a los Razer Y en este caso pues tenemos el logo y el isologo en transparente Para que en un momento se puedan ver con la luz RGB del mouse Que se ve muy bonito Pero pues si es pintura, sabemos que también esto es pintura Esperemos que las teclas aguanten Los teclados la verdad es que antes duraban muchos años, ahora duran menos Obviamente cuando son pintados pues existe el riesgo que cuando uno escribe va uno destiñendo Sobre todo las teclas que más se usan, que son de gaming Pues terminan en un momento despintándose Vamos a hacer una prueba, la prueba que hemos estado haciendo con los teclados que he estado testeando Esa es la prueba de teclados en línea Supone que las teclas anti-goaching son 19 teclas Generalmente 19 a 21 que son las que más se juegan como barra espaciadora AWSD, las flechas, quizás algún shift Q, la E, la R, la C Que son así como que las teclas que más se usan El 1, 2, 3, 4, 5 Entonces vamos a ver, vamos a presionar ahorita cuatro teclas A ver si las logra detectar Si, si las detecta Si detecta cuatro Miren ahí por ejemplo le estoy dando cuatro otra vez Y me está agarrando dos nada más Son pequeños detalles que de repente Hablan mucho de la clase de chip que trae el teclado de membrana Ahorita otra vez le vuelvo a dar cuatro Les digo, pienso que puede ser Que porque estas teclas si son las que deberían de tener anti-goaching Y estas de aquí en medio no Porque estas de en medio no tendrían anti-goaching Porque no son casi usables en juegos Entonces aquí como estoy agarrando cuatro que si son de juegos Si me las agarra, vamos a ver si puedo agarrar cinco No me agarra las cinco, me agarra cuatro Cuatro teclas y el espaciador al mismo tiempo Si lo agarran Eso es lo que es el anti-goaching O sea las teclas que más se juegan Las podemos presionar al mismo tiempo Las demás no No está muy pulido O sea les voy a ser honesto No están muy sensibles Así tengo que presionar bien Porque si no, no me lo agarra Pero pues al menos si se ve que si está funcionando Lo que es el anti-goaching Si me voy aquí abajo también me las agarra Si voy aquí como en medio A en medio no me las agarra Esas teclas no son anti-goaching Pues bueno, no es lo que esperábamos Un teclado con máximo 19 teclas anti-goaching Yo entré a buscar a la descripción de Balan Rouge Por el KTM 330 Si decía ahí cuantas teclas anti-goaching traía No dice nada Nada más dice que el mouse es 3600 DPI Y que el teclado y el mouse tienen un año de garantía Vamos a estarlo testeando en algunos juegos Pero pues no olvidemos que esto es así Así son los teclados de membrana Es un teclado en teoría económico Aunque realmente económico, económico Que digamos no está 400 pesos ya se me hace caro Quizás por 400 pesos puedo conseguir un teclado chino mecánico Y al final de cuentas son chinos también estos No olvidemos que es un kit Pero bueno, espero que les haya gustado el video amigos Si les gustó por favor denle me gusta Suscríbanse al canal ya que somos poquitos Constantemente subo videos de este tipo De cosas que venden en México, en Latinoamérica Saludos brothers